Música Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veía ese árbol. Música Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alba, y una voz como, Lázaro, espera que le diga el llamando mediante. Música 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 Música